Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta papi Pé-gan, el chávez de chávez Agua, ¿qué le parece o qué? ¿Quieres poder ser? I wanna be body rock 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 I'm super shy, super shy But wait a minute while I make you mine Make you mine Halii, now you're on my mind ¡Ya llegamos! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya llegamos! ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!